¡Ey! ¿Qué? Vamos a intentarlo, al menos O por lo menos llegar a la final, ¿vale? Esta vez tenemos un equipo mejor que en el Road to Perfect Eibar Que también intentamos esto Así que esta vez espero ganar Otra vez llegamos a la final Y esta, espero ganar esa final también Bueno, pues este es el rival que nos toca en octavos de final ¿Por qué la gente hace cosas tan raras, tío? Schneiderling y Mata de centrales y Terry de delantero ¿Y William ahí de microcentro? No entiendo estas cosas raras que hace la gente, tío Con tres defensas y dos de ellos no son defensas Pues a lo mejor te gano, no te digo yo que no No te digo yo que no, ya veremos A lo mejor el Handicap quiere que ganes tú Eso también habrá que verlo Vamos allá por el partido Antes he fallado, ¿vale? Porque Borja Bastow no había dado un buen pase Pero ahora era Iniesta que daba el pase Y lógicamente pues hemos marcado el primero Es que esa defensa de tres es un coladero Es un coladero Pues a ver, la serie es de Borja Bastow Pero si es Borja Mayoral el que se sale Tampoco pasa nada, ¿vale? Tampoco pasa nada Dos a cero Otra asistencia de Iniesta Y otro gol de Borja Mayoral Pues penalti, penalti Una de las pocas veces que ha llegado No sé si os habréis fijado Pero durante la jugada Dos jugadores en mi equipo Han chocado Y han caído los dos al suelo Como gilipollas Ha sido muy gracioso, tío Sí, me estoy riendo Me acabo de marcar un gol Pero es que ha sido muy gracioso eso Y me estoy riendo Porque sé que no me va a hacer nada Porque es que Es de las pocas veces que ha llegado Y es que ni siquiera ha tirado Es que ha hecho penaltillo No debería haber problema para ganar Pues ya está A ver qué hago Pero ha tirado así fuerte No, así fuertecito Con el R1 Así un tirito de calidad No está mal No está mal Iniesta está haciendo un gran partido Está haciendo un gran partido Ha dado dos asistencias Acaba de marcar un gol No me puedo quejar de su actuación Vale, pues nos podemos poner 4-1 Adiós Le he dado demasiado rápido Pensaba que iba más rápido eso Vale, aún así marca gol Pensaba que iba más rápido eso Pero no, no ha ido más rápido Le he dado antes de tiempo He marcado 4-1 de penalti Y me ha tirado de cable Se veía venir Se veía venir Todo hay que decirlo Porque estaba dando un buen repaso Eso lo ha marcado un gol de penalti Que he fallado yo Me ha fallado yo con la entrada Pero es que apenas ha llegado Es que no sé si es la única vez Que ha llegado a mi área En toda la primera parte Bueno, acaba el partido aquí Hombre del partido compartido Entre Iniesta y Borja Y bueno, ya estáis viendo Un tiro a puerta Dos tiros totales Mirad la precisión de pases que he tenido He estado jugando muy bien Vale, quizá demasiado Y eso es bueno Porque tenemos opciones Tenemos opciones Me veo con opciones de ganar esta copa Así que nada Lo dejo aquí Y vemos ahora Quien nos toca De segundo rival Tenemos aquí Al rival de cuartos Y este ya con una plantilla normal Vale Yo creo que ya a partir de aquí Cuartos, semifinal y final Espero encontrar rivales normales Pero vaya Que si me lo ponen fácil Pues tampoco me voy a quejar Tiene una plantilla de la Premier Con los centros defensivos esos Los extremos un poco atrasados Y eso Veremos 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 A ver cómo funciona esto ¿Vale? Pero tenemos Tenemos bastante arsenal ofensivo Y Andrés Andrés es Es mucho Andrés ¿Vale? Y es que Es que ha hecho un partido antes increíble ¿Vale? Y espero que lo haga otra vez Bueno ¿Cómo empezamos esto? ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¿Cómo está esto? Madre mía Pero ¿Dónde vas Piqué? ¿Dónde vas Piqué? ¿Pero por qué Piqué se ha ido ahí Como un gilipollas, tío? Es que esas paradas Esas paradas Son las que después hacen que yo pierda el partido ¡No, no! ¡Tío! Es que está regalado esto Es que está regalado esto, tío Es que está regalado Zed me hace paradas imposibles Tiro un tiro al palo Y mirad él Mirad él lo que hace ¿Qué ha hecho de Gea? ¿Me decís que ha hecho de Gea? ¿Me decís que ha hecho de Gea? No, no lo podéis decir ¿Por qué me ha hecho nada? ¿Cómo? Como no podía ser de otra forma Acabamos el juego Con Handicap ¿Por qué eso? Decidme qué es y no ¿Qué hace Fabregas, tío? Lo he sacado para arriba Y coge Y le da el cabeza para atrás, tío ¿Qué hace? Y después encima en el tiro Ha rebotado en mi defensa Y después Checa haciendo las paradas Que está haciendo Sí Vale, sí ¡Toma! ¡Toma! Golazo de Mata Mata, coge el balón Mata es gilipollas Ha ido por el balón Y no lo ha cogido 1-2 Minuto 86 Esto no está perdido, ¿eh? Esto no está perdido Vamos La última ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Cómo me pitas el final? ¿Cómo me pitas el final? No, tío Este partido Joder, acabo de secar el micrófono y todo No sé qué he hecho Este partido estaba preparado para que yo lo perdiese Estaba preparado para que yo lo perdiese ¿Cómo le dais el nombre del partido? Dejaos de tonterías Dejaos de tonterías Ala, 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 ala No flipes Mirad de dónde han sido sus tiros, ¿eh? Estáis viendo que Desde dentro del área he tirado dos Que sí Que yo he tirado dos también Pero es que yo he tirado Dos tiros de dentro del área Con una parada increíble de check Y con un tiro al palo Bueno, de hecho he tirado más Desde dentro del área Porque también hemos tenido Una con Borja Bastón Que ha sido clarísima Y la ha parado check Mirad Eh... Precisión de pases he tenido yo más Él ha tenido más posesión Pero vaya, claro Si se van a perder tiempo Es lógico que tenga más posesión Me ha ganado Pero me ha ganado por el Handicap Handicap, te has vuelto a lucir una vez más No pasa nada, hombre No pasa nada Algún día Algún día Jugaremos FIFA sin Handicap No, es mentira No os lo creáis, hombre Ya el Handicap es algo que va a existir Hasta... Hasta que salga un juego Que compita con FIFA Porque ahora mismo PES Está en el camino PES está en el camino Pero todavía no Todavía no No está al nivel En fin Espero que os haya gustado este episodio Episodio final Me habría gustado ganar Pero... Pero es que... Es que no se puede hacer nada No se puede hacer nada Paradas check 6 Paradas check 7 No sé qué 7 paradas Si tira desde lejos Es normal que las pare Pero es que las check Ha hecho dos paradas Que no eran normales He tirado un tiro al palo Con toda la mala suerte del mundo Un tiro grave Era gol, tío Eso... El 95% de las veces Es gol Y después... Después de los goles suyos El primer gol De Gea no ha hecho nada Y en el segundo gol Fabricas ha tirado el balón Para atrás No sé por qué exactamente Y después encima De Gea... Bueno, de Gea no Ha rebotado en un defensa Al tiro, ¿no? Antes de entrar Es que... Yo no puedo hacer más, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio final No es el esperado Pero es el que hay, ¿vale? Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y todavía Este no es el último vídeo de FIFA, ¿vale? Todavía quedan unos cuantos Antes de FIFA 17, ¿vale? Mirad esa ocasión ahí Clarísima La ocasión clarísima Y coge y tira el palo Y ni está Tenga Nos vemos en la próxima, cracks Adiós